La Royal Enfield Super Meteor 650 es una cruiser de media cilindrada, 650 centímetros cúbicos, que es apta para el carnet A2. Lo que espero que coincidas conmigo al final de este vídeo es que además es una moto muy bien pensada. A lo largo de este vídeo te voy a contar primero la filosofía y el posicionamiento de esta moto, cuáles son sus rivales, luego vamos a pasar por sus características técnicas, después vamos a ver cuál es la ergonomía de la moto, que es muy particular, y por último lo que a todos nos interesa, ¿cómo va? Esta Super Meteor transita en esa fina línea que hay entre el custom y el cruiser. Hombre, ¿qué diferencias hay? No hay un libro escrito en que te diga esto es custom, esto es cruiser, pero a mi modo de ver las cosas, una custom, como dice el propio nombre, es algo que te haces tú a tu medida, es decir, que lo adornas, una moto para molar, es decir, para poner adornos y que sea únicamente tuya y en la que lo que prima es la apariencia y no cómo va. En cambio las cruiser significan otra cosa y es una moto destinada a hacer largas tiradas, que sea cómoda de por sí para poder viajar con ella y ¿qué no está reñido con el custom? Pues esta moto transita por ahí. Y bueno, ¿qué rivales tiene? En la media cilindrada, es decir, las motos con el Carneta 2, no hay mucha profusión de motos de este tipo, podemos tener la Honda Rebel 500 o la Kawasaki Vulcan. A ese respecto hay que decir que esta moto tiene 650 centímetros cúbicos, son 150 centímetros cúbicos más y tampoco pasa de la línea de los 48 caballos como aquellas por el tema del Carneta 2. ¿Qué significa? Pues que esta moto tiene una ventaja en cuanto a cilindrada, en cuanto a que a bajas y a medias vueltas pues tiene mucha mejor respuesta. Los más observadores habréis podido comprobar que comparte motor con la Royal Enfield Intercepto 650 y la Continental GT. Pues bien, es cierto, lo comparte y ese motor además es un motor que la primera vez que lo probé me entusiasmó, sobre todo por su suavidad de uso, pero es que resulta que en esta moto tiene un poquito más de chicha. Yo no sé si es por la relación de cambio, pero es un poquito más enérgico que en aquellas y tiene muy buena respuesta. Os recuerdo que tiene 47 caballos a 7.250 revoluciones por minuto y un par de casi 53 minutos metro cuadrado a 5.650 vueltas, pero el 80% de ese par lo entrega antes de las 2.500 vueltas. Es decir, es un motor muy muy ócil y con muy muy buena respuesta a bajas y a medias vueltas. Con el motor acaban las similitudes de esta moto con la Continental GT y con la Interceptor 6.5. ¿Por qué? Pues porque tiene un chasis dedicado, exclusivo para esta moto, que es de tubo de acero, en la que puedes ver las soldaduras que, lejos de ocultarse, se muestran orgullosas, buscando esa apariencia industrial que le da un aspecto de moto ruda, pero al mismo tiempo tiene detalles muy buenos de terminación, como pueden ser este tapón de depósito cepillado de aluminio, que también tiene bisagra, o estas piñas que recuerdan pues a motos de antaño que también están terminadas en aluminio y que tienen un tacto y una apariencia magníficas. La parte ciclo también acompaña tanto suspensiones como frenos. Lo primero que llama la atención en una motocruiser es que tiene una horquilla invertida, en este caso Showa, de 43 milímetros de diámetro y 120 milímetros de recorrido. Detrás recurre a dos amortiguadores con no mucho recorrido, son 80 milímetros, con regulación en precarga en cinco posiciones. Del mismo modo también tiene unos frenos bastante grandes, 320 milímetros en el tren delantero y 300 en el tren trasero. Ambas pinzas vibre o vibre, vibrembo, de doble pistón. Y bueno, ya os comentaré más adelante cómo va dinámicamente, pero lo que puede parecer a priori en el tema de la horquilla invertida un contrasentido, adquiere mucho sentido una vez estás en marcha. El equipamiento de serie, pues no sé, hay una cara A y una cara B. Por un lado es completo y por otro lado hay cosas que yo echo de menos y que me gustaría fueran de serie, pero que tienen arreglo en el catálogo de accesorios. Bueno, para empezar ya os he hablado de las piñas, que tienen muy buen aspecto y muy buen tacto, pero son muy muy sencillas. ¿Por qué? Pues porque no hay mucho que manejar. Tenemos aquí un velocímetro analógico que nos da la velocidad y en su interior una esfera LCD con poquita información, el nivel de combustible, los kilómetros recorridos, trip A, trip B, la hora y marcha en Granada, que ya sabéis eso es muy importante. Y luego aquí a la derecha tenemos un pequeño circulito en el que si no se opera se ve la hora, que hace de navegador un navegador muy ingenioso que funciona con la app Tripper de Royal Enfield, exclusiva de Royal Enfield y que es compatible tanto con iOS como con Android. No es que se vean ahí los mapas, pero hay un sistema muy ingenioso de guiado por flechas que te va a ayudar mucho a encontrar la ruta adecuada. Y entonces, ¿por qué es escaso? Como podéis ver hay una ausencia total de cualquier cosa que te pueda proteger contra el viento, es decir, una pantalla. Y bueno, también podéis ver el asiento del pasajero que a priori parece normal, pero tiene cierta caída hacia atrás con lo que el pompis del acompañante se irá escurriendo inefectiblemente para atrás. Solución, pues hay un asiento con un respaldo incluido en el que esto ya desaparece y también hay una pantalla que te protege del viento y que te agradecerás mucho en invierno por el frío y en verano por los mosquitos. Hay muchos más accesorios para que puedas personalizarla, desde defensas de diferente tipo, tacos anticaída, es decir, hay un catálogo muy muy grande en la página web de Royal Enfield en el que podrás ver hasta dónde puedes llegar la personalización de la moto. Las dimensiones de la moto entran dentro de lo que es una Cruiser, sobre todo en cuanto a altura de asientos, son 740 milímetros al suelo. Si me subo a ella, podéis ver que por supuesto, con mis unos 78 centímetros, 178 centímetros, pues llego totalmente de sobra. ¿Qué es lo más importante aquí? Pues ya sabéis, el triángulo, el triángulo de puños, estriberas y culo. ¿Qué ocurre aquí? Las estriberas están muy muy adelantadas, como en toda Cruiser, y todo todo el peso tuyo recae sobre tus posaderas, no sobre las manos. Hombre sí, el de las estriberas evidentemente sí, pero ya sabes que en las motos se suele repartir un poquito el reparto de pesos entre qué pones aquí, en los puños que pones en el pompis, pues aquí va el 90% va en tu trasero. Y la verdad es que la postura es muy muy confortable, con la espalda erguida y que no hay ningún sacrificio. Manillar está lo suficientemente cerca, como para que sea cómodo. Y bueno, el radio de giro, sin ser el mejor del mundo, tampoco es malo. Pero claro, a la hora de moverla en parado son 241 kilos, que son bastantes y se hacen notar. Luego está la distancia entre ejes, que es de 1.500 milímetros, metro y medio justo. Que bueno, para una Cruiser es corto y para una moto normal es largo, se queda en ese punto intermedio. Combinado con la horquilla invertida y con el lanzamiento que tiene, se consigue un comportamiento dinámico mucho mejor de lo esperado. Las piernas abrazan con naturalidad el dipósito de combustible, que aunque es voluminoso, no molesta. Cubica 15,7 litros de capacidad y el consumo declarado de Royal Enfield para esta moto es de 4,4 litros a los 100 kilómetros. Eso arroja una autonomía teórica de 350 kilómetros un poquito por encima. Si aplicamos ese factor de corrección de las cifras que nos dan los fabricantes, podemos decir que la autonomía de esta moto puede estar en torno a los 300 kilómetros, la cual no está nada mal y destinado para viajes largos, me parece suficiente porque vas a querer estirar las piernas antes de esos 300 kilómetros. Comenzamos, vamos a arrancar la moto, se hace el check control, que veis el velocímetro y arrancamos. El sonido es bastante discretito, pero bueno, suena a becilíndrico. Aquí veis que los pies van muy adelante, como en toda buena cruiser y el manillar es muy ancho. Vamos a salir. Enseguida hay una sensación de familiaridad con la moto que, pues no sé, que es muy fácil. Está muy bien aplomada. El centro de gravedad es realmente bajo y claro, aunque a primera vista te sorprendan los pies tan adelante, de repente te das cuenta de que es una posición muy neutra. Está haciendo una rotonda y no es como la típica cruiser o custom que se te cierra de dirección en las rotondas o cuando giras despacito. No, no. Es como una moto perfectamente normal. Me recuerda a su hermana la Interceptor, una moto muy suave y muy défil. Esta también lo es, pero de algún modo sientes más las pistonadas y la salida. La otra es quizás más suave, curiosamente. Lo mismo con la continente del GT. Y bueno, vamos a empezar saliendo por una vía de servicio. Vamos a ir a carretera abierta a ver cómo responde para el commuting. Porque claro, esta es una moto para lados, con el límite de los 47 caballos, pero que puede ser perfectamente una moto para todos los días. Pero para eso, claro, tienes que poder desplazarte con comodidad en desplazamientos interurbanos. Y bueno, ya te adelanto que el sillín es muy cómodo, el asiento. Se encajona un poco las posaderas, pero en el buen sentido. Es decir, voy bien ubicado. Veremos al ratito a ver cómo se siente después de llevar un buen rato de sentado encima de ella. Pero para ahora, muy bien. No vamos a superar los límites de velocidad. Y ahora saldremos a carretera abierta a ver qué pasa. Pues eso, a las velocidades legales, quiero decir, pero 120 km por hora en las que... Claro, es una Cruiser. No tiene pantalla. ¿Se puede por una pantalla? Yo creo que se debe. Ahora estamos en un tiempo otoñal muy agradable y puedes no echarle a falta, pero cuando venga el invierno y venga el frío pelón, se agradece una de esas pantallas. En el tráfico así urbano, bueno, urbano, interrotondas vamos a llamarlo esto, ¿no? A mí no sé, se define muy bien. El motor estira. Te das cuenta de que no hay cuantas revoluciones, pero tampoco le hace falta, porque vas a cambiar rápido para sentir el empuje del par a medias vueltas. Muy interesante el tema del sector de marchas, saber en qué marcha vas. Sobre todo, sí que lo digo, para los muy nobeles, ¿no? En vez de estar calculando dónde estaré y subir hasta arriba del todo a sexta, para luego ya saber tener una referencia, pues aquí lo tienes. Es verdad que la pantalla es pequeñita, la pantalla LCD que hay en el centro del velocímetro, no se ve mucho. Los que tenemos vista cansada, bueno, estoy en el límite. Todavía puedo verlo. Y bueno, como esta moto no tiene electrónica, pues también es muy sencillo todos sus elementos, es decir, las piñas, que ya hemos dicho que son muy bonitas, pero bueno, aquí tiene cortacorrientes, las luces, intermitente, bocina y esto de aquí es el warning. La verdad es que el andar es realmente confortable. Si es verdad que con el manillar ancho, sin la pantalla y las piernas adelantadas y abiertas, estás como recibiendo todo, ¿no? Ven a mí. Pero bueno, es que es una moto de paseo. Cruiser. Ahora que lo pienso, no le vendría mal un control de crucero. Por ejemplo, aquí hay una velocidad limitada a 90 y hay un radar. Pues sería muy interesante poder activar el control de crucero y no tener que estar pendiente constantemente del velocímetro para ver qué pasa. Por ejemplo, ahora voy en sexta. No te puedo decir a cuántas vueltas porque no hay cuantas vueltas, pero tampoco te las siente. Si yo le doy gas, lo expande muy bien. Enseguida se pone en velocidad de crucero. 110 aquí. Ahora estamos en la nacional 6. Aquí empieza el 1.820. Y bueno, esto es una curva rápida y hay estabilidad total. La moto no se siente aplomada. Una moto long and low, como dicen, ¿no? Larga y baja. Y bueno, si se siente muy estable en línea recta, es posible avanzar a muy baja velocidad sin tener que mover el manillar y sin poner los pies en el suelo. Y en ese sentido es muy estable. También hay que destacar que a velocidad, pues como ahora voy a 120 km por hora, sí, te vas comiendo todo el aire, pero no hay turbulencias. Y fíjate que los relojes son asimétricos. Tienes uno grande y uno pequeño, no hay pantalla y en teoría pues debería generar cierta turbulencia. Pues no. Si noto el viento, pero no me está moviendo la cabeza de lado a lado. Y bueno, si me hacía imaginarme que con la pantalla iría además en silencio. Los espejos retrovisores son realmente buenos. Me gustan los espejos redondos, sencillos. Estos lo son y se ve muy bien. La verdad. No hay ninguna queja. Y bueno, es importante en estas motos que van al límite del A2 y no tanto por la potencia, sino por el peso, es importante que transmitan confianza al conductor. Esta moto lo hace quizás por su planteamiento sencillo. Pero es que creo que es como debe ser en una moto de 47 caballos y hasta el punto que no solo creo que lo sea por los conductores novenes, sino para cualquier tipo de conductor. Es muy agradable que una moto te haga la vida sencilla y te haga la vida fácil y no te haga pensar. Sobre todo cuando hablamos de lo que os decía antes, long and low. Me vienen a la cabeza otras custom muy largas, que realmente hay que tener la cabeza muy en su sitio para saber en qué momento vas a poner el pino al suelo y ojo si se te va a cerrar la dirección. En esta no es así. Se lleva pues como esos 125 o esos pasados en medio para que te sacaste el carnet en la autoescuela, ¿verdad? Y es una moto realmente fluida, fácil. Que te apetece sacarla para pasear. Y ahora mismo estoy pensando, puedo ir como voy, con los brazos un poco agidos o echarme para atrás en plan top de Grusher, ¿no? Si es verdad que aquí en estos bachecitos la suspensión trasera es realmente un poco seca. Pero bueno, es que es parte de la idiosincrasia de esta moto. Y si se agradece la horquilla invertida delantera, aunque estéticamente no vaya muy con la moto, es responsable, bastante responsable de la pisada de esta moto. De la pisada de delante, ¿se entiende? Porque es que es difícil que una moto de estas características, con lanzamiento de moto custom, te transmita la rueda delantera. Y esta moto pues te transmite, o sea, te está contando lo que está pasando por debajo de tu rueda. Y... lo fundamental que decía antes, no intimida. Mira esta rotonda... gustándome, pues no me ha llegado a rozar el... Otra cosa es cuando te sales a carretera y empiezas a ir rápido y en tus tramos, pues sí. Algo roza los estribos, pero... la verdad es que para un uso urbano y gustarte en una rotondita, pues, oye, no está tan mal. Y bueno, fíjate, entre los coches, pues... como el motor es tan facilito, el embrague es realmente blando, no... no ofrece mucha resistencia, pues... tampoco intimida en ciudad. Que aquí es donde quizás más puede intimidar. Otra cosa ya es mover las motos en parado, ¿no? Que depende de donde vengas y cuáles sean tus referencias, te puede parecer un poco pesada. Pero claro, como el asiento está tan bajito, puedes remar con las piernas y... y deja de ser un esfuerzo importante. La moto se mueve con soltura ante el tráfico. Y... bueno, yo es que me ayudo mucho del freno trasero. ¿Podría bastar con el delantero? Sí, podría bastar. Pero te aseguro que con el freno delantero y trasero a la vez... vas a sentir mucho más el control de la moto. Y... la vas a tener más por la mano. La moto estira muy bien desde abajo, ¿verdad? Y se nota que tiene par grunt desde abajo y... la verdad es que parece... incluso que tiene más cilindrada. No te pide el motor, el puño motor. El corazón, el body, el alma, no te pide estirarla. Sino que es una gozada sentir el pulso del motor y hacerlo funcionar a bajas vueltas. Se puede decir que es una moto ágil en ciudad. Pues es muy extraño. Es... siendo una custom cruiser. ¡Oh, qué bonito! Una cota. ¡Qué buen gusto! Aquí se puede ver que la moto, pues efectivamente, no es un scooter y no me puedo meter por... por huecos con los que... con un pequeño scooter sí podrías. Sin embargo, en cuanto... hay un poquito de hueco, la moto te pide entrar. Sabes que puedes. Y que te va a responder tanto el motor como los frenos. Hasta tiene cierta mala leche. Si es verdad que la parte alta de cuentavueltas, según vas subiendo, notas como el empuje, que es muy bueno a bajas y medias, según sube el régimen va decreciendo. Y sí, podría estirar más, pero cada vez sería más flojo el empuje y la única manera de solucionarlo es subiendo otra marcha y entonces vuelves a la zona buena. La parte de cambios, no lo he comentado, muy fácil. Suave, quizás un poco ruidosa puede ser, pero es... precisa. Es precisa y lo que es muy interesante, sobre todo en ciudad, es llegar al punto muerto con suma facilidad. Tanto en marcha, es decir, vas llegando en segunda, puedes meter ya punto muerto y llegar en punto muerto a parar, como en parado, en la que si yo, por ejemplo, ahora meto segunda, bajo un poquito y ya estoy otra vez en punto muerto. Meto primera, vuelvo a subir un poquito y ya estoy en punto muerto. Es decir, no me obliga a jugar con ello. Enseguida lo tengo controlado y enseguida es una cosa de la que no tengo que estar pendiente. Con todas las cualidades que tiene esta moto, en este tipo de carreteras es donde realmente te vas a ver cómo de dónde la vas a disfrutar, porque es la idiosincrasia de esta moto. Carreteras nacionales, como esta, en las que pasear y disfrutar de tu paseadito en moto. Incluso puedes apretar el ritmo si quieres o dedicarte simplemente a la vida contemplativa. Entrar en comunión con tu moto y con el día que hace sentirte afortunado. Estirar las marchas desde muy abajo, pues, no sé, te hace sentir, pues, como... Es que esta puede sonar un poquito a una Harley acelerando, fíjate. Cuando estiras... Y eso que, claro, por supuesto, esto es un bicilíndrico paralelo. Y, bueno, ya lo dije en su día cuando salió la Real Enfield Interceptor, la Continental GT, que el motor era una maravilla. Me ratifico con esta moto, con la Super Meteor 650. Y la verdad es que ardo en deseos en que lo instalen en una Himalayan, la Big Himalayan, ¿no? De la que tanto se habla, que no sabemos si va a subir o no va a salir. Pues yo creo que es un motor que le sentaría muy bien. Y te daría, pues, mira, ahí me pasa una Custom Cruiser de altos vuelos. Y lo que estaba diciendo, que con una Interceptor, con una Himalayan, pues, ya sería una Trail de altos vuelos, en la que podrías cubrir distancias importantes, ¿no? Pues porque la 450 actual monocilíndrica, pues, la verdad es que se queda cortita. Pero con este motor, no es que ya entres en el límite de los 48 caballos, sino que trasciende a eso. Es una moto grande. Es una moto que se puede disfrutar. No tengo la sensación de estar en una moto limitada, una moto de carnet. Esta sensación estoy llevando una moto gorda. Mi primera moto gorda podría haber sido. Y, en ese sentido, la Royal Super Meteor 650 está muy bien resuelta. Ahora unos sosegados encontrarás el puntito dulce de esta moto. Como puedes ver, no es un prodigio de tecnología a punta, ni de electrónica, pero sí tiene lo que le pedimos a una moto. Y es personalidad, prestaciones, porque las tiene, y, sobre todo, y para mí, muy importante, buena pisada. Esta moto pisa bien. Pisa bien delante. Sigue para viajar, sigue para pasear, sigue para la ciudad. Es verdad que necesitaremos muchas, o algunas, de los accesorios que hay en opción. Por ejemplo, es fundamental el respaldo para el pasajero si quieres llevar pasajero, si no se te irá escurriendo poco a poco hacia atrás. Y lo mismo para la capacidad de carga. La moto, a la hora de ir buscándole el puntito deportivo, responde muy bien. Es decir, se mueve de lado a lado, con cierta agilidad, entre que es una moto larga, y te incita a apoyar. No voy a decir que esta moto tenga un talante precisamente deportivo, pero sí tiene un cierto carácter, tanto en el motor, más que en sus hermanas, quizás por el desarrollo un poco más corto, como en el chasis, que te permite, pues, ciertas vellidades que no podrías hacer en otra moto custom o cruiser. Y es por lo que os comentaba de la roda delantera, que se siente muy bien. Desde luego, se puede rodar a ritmos, digamos, generosos. Curiosamente, antes de rozar con el estribo, si llevas el pie aquí en la estribera, si lo bajas así un poquito el talón, te sirve de preavisador de estribo, lo cual está muy bien. Así que nunca había probado ese concepto de preavisador. O sea, aquí con el freno motor no hace falta ni meter frenos. Y la moto sale muy bien. Así que, si ya te sientes más rumbero o vas con prisa, la Super Meteor no te va a dejar tirado. Dinámicamente, es una moto que funciona muy, muy, muy bien y que se nota que está muy bien diseñada. Una ingeniería muy bien pensada. Si hay algo que no acabe de encajarme perfectamente, quizás sea el tacto de la frenada si solo usamos el freno delantero, como este es el caso, ¿vale? Si meto el freno trasero, ya me gusta el tacto de la frenada. Pero hablando en su integridad. Es decir, no me gusta el tacto del freno delantero, pero sí me gusta el tacto de frenada cuando uso los dos frenos. Para una persona como yo, que el 95% de las veces uso los dos frenos, porque es que me gusta, me gusta usar el freno trasero, porque me aporta tacto, me aporta control sobre la moto y sobre las inercias de la misma. Hay gente que está acostumbrada a frenar solo con el delante. Y entonces ahí se puede encontrar una moto, pues, con un tacto un poco más dubitativo. Que se resuelve apretando la maneta, ojo, ¿eh? No quiere decir que no tenga potencia, porque potencia frenada sí que hay en el freno delantero. Pero, creo que ya lo he dicho antes, si usas los dos frenos, la sensación de control se multiplica por 5. En todos sentidos. En tacto, en progresividad y en potencia. Desde luego, si algo me queda claro después de probar esta Royal Enfield Super Meteor 650, es algo que ya sospechaba con la Interceptor, ¿no? Y es que las Royal Enfield ya no son lo que eran en el mejor sentido de la palabra o del término. Porque, no sé si recuerdas que la Royal Enfield, sí, era una moto, la Bullet 500, la Bullet 3,5, que lleva muchos años en producción y por eso era legendaria, tal, tal y tal. Pero lo cierto es que era una moto que vibraba mucho, pues era una moto, pues, áspera de usar, y que, pues, la fiabilidad mecánica no era una de sus fuertes. Bueno, pues, con esta moto eso ha cambiado. Ahora, la moto es suave. La moto, bueno, el motor es fiable, es que lo es. Y encima, potente, progresivo, consume poco y, bueno, ya sabes, está más que probado y archiprobado. El bicilíndrico de Royal Enfield de 6,5 es una garantía de buen funcionamiento. Así que, es una tabla muy, muy alto para esta Super Meteor 650. En definitiva, todo esto es lo que ofrece la Royal Enfield Super Meteor 650. Una moto, ya os he dicho, muy completa, media cilindrada, refrigeración, aire, aceite, potencia máxima para el Carneta 2. ¿Qué más puedes pedir? Pues, un buen precio. Pues esta moto está, o sale, en 7.247 euros en esta configuración. Es decir, esto es Astral Blue, que es el color tan bonito que tenéis en pantalla. También lo tenemos en Astral Black y en Astral Green, es decir, en negro y en verde. Si queréis una decoración bitono, tanto en verde como en gris, ya iríamos en la Interestral Green o Interestral Grey. Y serían 200 euros más, 7.447 euros. Y por 300 euros más, es decir, 7.747, ya vamos al Celestial Blue o al Celestial Red, en el que, además de una decoración bitono, tenemos una serie de accesorios, como son unas maletas que encajarían aquí, el respaldo que os comentaba para el pasajero y algunas cositas más. Así que ya sabéis, yo siempre os digo que el mejor criterio es el vuestro, para que probéis las motos y sepáis si encaja en vuestro plan de navegación. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais al like, le dais a la campanita, os suscribís y también os podéis seguir en redes sociales. Si queréis ver la prueba íntegra completa, el texto, la ficha técnica, mis impresiones personales, solo tenéis que leer la prueba completa en soymotero.net. ¡Nos vemos en la próxima prueba! ¡Suscríbete al canal!